Estos fines de semana se incautaron más de dos toneladas de marihuana con un costo en mercado de 42 millones de pesos y suficientes para hacer casi medio millón de dosis. Sí, seguiremos trabajando y la preocupación de que por acá está pasando la droga y de que muchos están buscando dejarla aquí en el Estado. ¿Dónde está la crítica a la Federación de los Estados Unidos? No, trabajamos junto con la Federación y junto con los municipios y es como debe de ser, pero este incautamiento fue en área rural. Este fue en una brecha allá en el municipio de Saltillo. Digamos que formó parte de lo que estuvimos discutiendo en el último GCO donde analizamos las rutas de entrada de droga a Coahuila y se puso un dispositivo especial en una labor de inteligencia y fue, si mal no creo, por la noche. Bueno, vamos a saber exactamente las condiciones en los próximos días que va a ser la encuesta nacional de adicciones. La referencia nuestra es que tenemos consumo de menor edad en Coahuila, 12 años de contacto con la marihuana. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.